La de los siete nanitos La de los siete nanitos Tus amigos en la aldea Impacientes están ya En el portal de la iglesia Te esperan para cantar Que tu alegre villancico La gente quiere escuchar Yo toco las castañuelas Y yo tocaré el rabel Nosotros las canteretas Serán bastante bien Juntemos nuestra armonía Para animar el Belén Esta noche, noche buena Vamos a pasarlo bien ¿Quién hizo el arroz con leche? Que tiene tan buen sabor Mi abuela lo ha preparado Que no hay que no hay mejor Brindemos con el champán Al son del acordeón Busca la baicada Y deja de comer tu ron A tiempo guardo el rebaño No ha parado de nevar Así es que no tiene prisa Porque no hay que madrugar Pastorcillo precavido Tiene bien lleno el pajar Aunque dure la nevada Hambre no van a pasar Las ovejas recogidas Y el pastorcillo a cantar Yo toco las castañuelas Y yo tocaré el rabel Nosotros las canteretas Serán bastante bien Juntemos nuestra armonía Para animar el Belén Esta noche, noche buena Vamos a pasarlo bien ¿Quién hizo el arroz con leche? Que tiene tan buen sabor Mi abuela lo ha preparado Que no hay que ir a la mejor Brindemos con el champán Al son del acordeón Toca la baicada Y deja de comer tu ron Yo toco las castañuelas Y yo tocaré el rabel Nosotros las canteretas Serán bastante bien Juntemos nuestra armonía Para animar el Belén Esta noche, noche buena Vamos a pasarlo bien ¿Quién hizo el arroz con leche? Que tiene tan buen sabor Mi abuela lo ha preparado Que no hay que ir a la mejor Brindemos con el champán Brindemos con el champán Al son del acordeón Toca la baicada Y deja de comer tu ron Toca la baicada Y deja de comer tu ron Toca la baicada Y deja de comer tu ron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!